bienvenido gente a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas el canal donde ganarán cripto monedas cripto monedas inversiones y mucho más gente hoy les voy a traer una cripto moneda nueva otras de las altcoins que estaba trayendo ayer y antieres de dos vídeos de shiva un buen proyecto pero hoy les vengo a hablar de save mom una cripto moneda que en pocos tiempos miren la rentabilidad que teníos es 160 por ciento y más y desde que salió hace nueve días el mínimo hace nueve días fue de esta cantidad que aparece aquí y subió un mil por ciento mucho dinero y en la última hora no ha ganado 20 por ciento y he estado siguiendo subiendo como loco ayer invertí 25 dólares y ahí tengo 50 dólares y la verdad es que puede seguir subiendo y que podría ser una buena inversión lo bueno de esta cripto moneda es que te da una recompensa por las personas que inviertan en la cripto moneda o o simple muevan la cripto moneda porque cobra una comisión del 11 por ciento es alta la comisión muy alta pero la comisión sirve para algo la comisión se va en quemas que hacen que suba el precio y en contribución a los que tienen la cripto moneda entonces está buenísimo el proyecto este aunque no es el mejor ya no es una cripto moneda que va a valer igual que el bitcoin o algo así es una cripto moneda que su valor es muy bajo pero si puede subir más en estos momentos el mercado está bastante bajita en muchos números o combinado mejor dicho esta cripto moneda está totalmente en verde como les dije ayer me te invertí 25 y hoy que tengo 50 dólares la cantidad la se los puedo mostrar en mi metamax los tengo y sigue subiendo como pueden ver aquí aparece 10 23 90 y hace un minuto lo coloque aquí tenía 10 23 83 o sea que gané unos cuantos tokens en este poco tiempo porque me van recompensando simplemente por tener la cripto moneda otra cosa que les quiero hablar es que lo pueden comprar simplemente desde la bsn o sea de la binance smart chain ya saben que la binance smart chain tiene comisiones muy bajas y pues es mucho mejor que otras tecnologías como la de ethereum o pienso yo que es mejor que la de ethereum porque la comisión mucho más baja para comprar es simple simplemente copia el contrato preferiblemente en un lugar seguro como en coin gecko lo colocan en el fancase swap y colocan la cantidad que quieren comprar y no les deja comprar lo mejor que acomoden la la configuración acá el porcentaje y vayan viendo hasta donde les deja comprar otra cosa que les quiero decir es que esta no les estoy dando un consejo de inversión ya saben que ustedes mismos pueden investigar las monedas todos a criterio propio ustedes deciden si invertir o no porque ya me ha pasado a personas que invertí por ti perdí y no realmente es que cada quien invierte su dinero en lo que ustedes prefieran yo solamente les brindo la información de criptomonedas que podrían subir o que tienen asegurado el subir ya saben que en esto de las monedas pueden subir y bajar pero como les digo esta moneda está en fire creo que puede seguir subiendo ya que mira que ha llegado a los 14 días haber estado en línea y esta la cantidad que ha subido creo que puedo subir un 500% más en los 30 días creo que ya va mucho ahorita pero bueno igual la comunidad de telegram ha estado bastante activa con esta moneda bastante activa y cada cierto tiempo han estado subiendo y hablando 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 de esta moneda y está realmente ha estado super bueno es gente sin más nada que decirles les traje esta información de esta altcoin o esta criptomoneda que podría subir y espero les guste suscríbanse denle like suscríbanse por favor porque seguiré trayendo información como esta adiós